Para mí como madre, las reuniones de seguimiento de mis hijos con sus profesores son imprescindibles. Siempre acudo con mucho interés y con expectativas puestas en lo que me dirán. La visión que el profesor te da sobre tu hijo, acerca de su comportamiento, su relación con los compañeros, etc., a veces es totalmente distinta a la que los padres apreciamos en casa. Los profesores les conocen en el ámbito social, que es muy importante, y resulta enriquecedor tener ambas visiones para el completo conocimiento de los niños. En las reuniones con padres, al profesor también le orienta saber cómo es la familia y cómo se comporta el niño en casa. La familia es el primer y más importante factor socializador y educador de los niños. Son queridos incondicionalmente, en ella tienen sus primeras relaciones y vínculos de afecto, desarrollan sus capacidades, tienen autonomía. La familia es el núcleo donde crecen todos los niños, y por eso es el principal responsable de su educación. Pero necesitan ayuda de los docentes y profesores, que no solo imparten conocimientos, sino que educan. El profesor puede ayudar mucho a los padres en su tarea. En el primer contacto con ellos, es bueno situarlos en el contexto del curso y la edad de su hijo. Sobre todo si es el primogénito, pues se trata de la primera vez que los padres se enfrentan a muchas situaciones. Ellos agradecen esa acogida del profesor, porque en algunos casos les evita pensar que su hijo es el único que tiene esa dificultad. En las tutorías, a veces es bueno que el profesor deje hablar primero a los padres y les pregunte cómo ven a su hijo. Así les da confianza para saber de ellos qué les preocupa o les alegra, y también conocerles un poco. Es importante que los profesores informen a los padres de los avances y dificultades académicas de sus hijos, pero también de su desarrollo social, de su conducta, de la relación con sus compañeros. De esta manera, los profesores resaltan la importancia de esas otras facetas, que en ocasiones pueden quedar en un segundo plano o eclipsadas por el rendimiento académico. Cada una de las partes, padres y profesores, debe asumir esa responsabilidad compartida de la educación, desde su propio ámbito, sin interferir donde no les corresponde. Ayuda mucho que los padres vean a los profesores como compañeros, en lugar de competidores, y que haya un apoyo mutuo. Lo mismo ocurre para con las familias. El profesor debe ver a los padres como cómplices, pues al fin y al cabo todos buscan el mismo objetivo. En definitiva, lograr una relación equilibrada y fructífera entre padres y profesores puede ser una tarea difícil. No obstante, resulta imprescindible para colaborar eficazmente en la completa formación del hijo y del alumno.